Has tenido una rotura de fibras del gemelo, lo que se llama el síndrome de la pedrada, y buscas una solución, un tratamiento eficaz. Lo tienes aquí en Physioclinics. Abordamos este problema de una forma peculiar, de una forma realmente especial, ya que la mayoría de la gente considera esta rotura de fibras como un accidente, y lo es, has pegado un salto, has pegado un brinco y ha hecho la rotura. Pero frecuentemente es un accidente que está facilitado. Entonces, además de tratar la rotura con el reposo que puedes hacer, con frío al principio, calor, posteriormente estiramientos y masaje, es fundamental para que esta rotura de fibras cicatrice bien, plantearse qué otros factores han facilitado esta rotura de fibras del gemelo. Te lo digo porque frecuentemente vemos a personas con esta rotura de fibras, que a veces se han roto en un gesto mínimo, vemos cómo previamente ya llevaban tiempo con el gemelo un poco tenso, con el gemelo un poco cansado, como ha rotado. Esto suele ser consecuencia de una irritación de una raíz nerviosa en la espalda, y que suele estar provocada porque un órgano no funciona bien, sobre todo en el caso del gemelo, el riñón y la vejiga. Normalmente se produce en situaciones donde la persona se encuentra cansada, agotada, como sin energía, como si no tuviera lo que llamamos desesperanza, como cuando uno ve el camino un poco demasiado inclinado de cuesta arriba, que sus esfuerzos no le cuenten el resultado. Esto repercute en la zona lumbar, rigidifica la zona lumbar, bloquea una vértebra, y eso genera una tensión constante en la parte posterior de la pierna, que va a favorecer que en un gesto tonto te rompas el gemelo, es como el que lleva el cordón de zapato suelto y tarde o temprano se va a tropezar. Algo así pasa con la rotura de fila del gemelo, sobre todo con la rotura del gemelo que no cicatriza bien y que genera un dolor, a pesar de que ha pasado ya más de mes y medio, dos meses, el gemelo sigue doliendo y no ha cicatrizado bien. Tratar la cicatriz, o tratar que este músculo cicatriz de bien es fundamental, pero tratar la causa que ha producido este accidente, accidente facilitado, es fundamental. Que el paciente sea consciente, que tú seas consciente de esa situación emocional es fundamental y tratarla es más importante aún, con unos consejos alimentarios y sobre todo con un tratamiento de plantas medicinales que es extraordinario para estos casos, de verdad. Tienes alguna información más, lo tienes en la pantalla, algún enlace sobre este tema de la rotura de filas del gemelo y en cualquier caso te recuerdo que este tratamiento peculiar, esta calidad asistencial insuperable, la vas a encontrar aquí en PhysioClinic. y en tu ciudad.